El deseo recorre mi cuerpo Y las palmas arriba, las manos arriba Déjate llevar Y lo hacemos todos, sí, 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 a ver Recuerdo bien esa noche de locura Y ahora me dices que estás insegura Pero su cuerpo sube la temperatura Mamita, ven que yo tengo tu cura Déjate llevar Que conmigo tú vas a llegar Al cielo o tal vez la luna No tengo dudas Vendame tu dulzura Déjate llevar Que conmigo tú vas a llegar Al cielo o tal vez la luna No tengo dudas Vendame tu dulzura No puedes olvidar El deseo recorre tu cuerpo Y me pides más Cambiaste de opinión Y estás acá Ese deseo prohibido No lo puedes ocultar Así que vente Y déjate llevar Dale, dale, dale Señor Déjate llevar Déjate llevar Que conmigo tú vas a llegar Al cielo o tal vez la luna No tengo dudas Vendame tu dulzura Vendame tu dulzura Déjate llevar Que conmigo tú vas a llegar Al cielo o tal vez la luna No tengo dudas Vendame tu dulzura Para que lo, para que lo, para que lo bailes Déjate llevar Déjate llevar Recuerdo bien esa noche de locura Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Tú me partiste el corazón Pero, mi amor, no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero, mi amor, no hay problema No, ni mamel Ahora puedo regalar No, ni mamel Pero, mi amor, no hay problema Y tu cabrón Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar ¿Qué cosa? Un pedacito a cada nena Yo lo bebo sin saber Y las palmas arriba, las manos arriba Y la gente divertida con las palmas arriba ¡Dale! ¡Sí, señor! Quiero ver las manos arriba de toda la gente divertida Y las palmas arriba, las manos arriba Un saludito a toda la gente de sus casas Muchas gracias por el cariño de siempre Para los muchachos del Club 29 de Septiembre También que me están mirando Quiero que canten conmigo si conocen este tema Hizo así Y una llamada Como si nada de nada Y no quiero saber de mí Que te perdonara Tú pensabas que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Tengo tu foto Pa' volverme roto Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme roto Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con mi corazón roto Tiento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo Si ya no te veo Me miro en el destino y no lo creo Tú no sabes lo que es que te veo Y déjate llevarlo Pa' que vea como es que vivimos Como que lo hacemos Como repetirlo Y la necesidad Y sin olvidarte Tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme roto Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme roto Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Y las palmas arriba Las manos arriba Para que lo bailes ¡Joseba! Sí, señor Seguimos cantando para todos ustedes El amante Y dice así Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que me aguanto más Ya aguanto bien al otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Y te reíste pa' ir Cuando la escuché Quiero estar ahí Para verte No se interese Y sepa que soy dueño tuya Y sepa que soy dueño tuya Tal vez soy un poco mal Lo sé Y no me luce Todo es triste Mami, yo me siento tuya Mami, yo me siento tuyo Y sé que tú te sientes mía Mira lo necesito tuyo, eres una porquería Te caliento, mamá, mamá, te caliento Mamá, mamá, te caliento Mamá, mamá, te caliento Mamá, mamá Y seguimos con las palmas arriba, dale Seguimos cantando también Si será la magia que tiene tus ojos Que son truquitos para enamorar Tú me seduces, siento un toco Y de tu exiso no puedo escapar De ganas tengo de buscar Y de volverte a besar Por más que trate acá le canté Vení conmigo, tú te vas Escápate conmigo, está no Si, bebé, te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer La vamos a besar Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Se te arriesga en la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Se te arriesga en la piel Cuando entramos en calor Escápate conmigo, escápate conmigo hasta anoche El grito fuerte, las chicas solteras a ver Y las palmas arriba, las manos arriba Y lo cantamos y dice así Que si ponerte a pensar en él Que si que vivas llorando por él Que piensa en mí Que piensa en mí Que llora por mí Y amame a mí No la voy a dejar en mí No la voy a dejar en mí Y ahora por mí Y amame a mí No la voy a dejar en mí Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo No, no, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer adiós Contecer a la felicidad, la felicidad ¿Qué? Para mí eres tú ¿Cómo? Pienso en mí, ¿qué? Llámame a mí, no le hables, ¿qué? Pienso en mí, llora por mí Y la gente de Inveritina con las palmas arriba, las manos en arriba Sí, señor Este tema va dedicado a cada uno de ustedes Por tanto cariño y por tanto amor Y dice así No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, lloro un ratito más Quédate conmigo, no quiero llorar pero no aguanto Quédate conmigo, lloro un ratito más 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 Qué muestro Quédate conmigo, lloro un ratito más Un ratito más Un ratito más Quédate conmigo, lloro un ratito más Tú tienes muy amargo, lloro un ratito más En mi amor, lloro un ratito más Hoy tienes baña mi corazón, no creo más en tu falso amor Y mentirosa, y no vuelvas más aquí, ni loca más A mis brazos seré Y lo cantan todas las mentirosas Mentiras cuando me decías que yo era solo para ti Mentiras cuando me decías que sin tu amor yo era feliz Mentiras, creías que te burlabas del gran amor Mentiras, yo te creía, me rozaste el corazón con tus mentiras Palmas arriba, las manos arriba Mentiras, yo te creía, me rozaste el corazón con tus mentiras Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me rozaste así Aquella noche yo también, y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te creía, chiquilina, me dejaste así A pasar el tiempo te olvidaste Que después de mi lado ¡Suscríbete!